Hola, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué les sugiero a las niñas para que se dedican a la ciencia? Si les gusta, adelante. Van a tener una vida sensacional, se van a despertar todos los días contentas, se van a dormir. Tal vez cansados, pero felices. Y bueno, pues van a tener una vida toda. Ahora, ¿qué les sugiero? Bueno, ustedes van a querer tener hijos cuando son jóvenes y dedicarse a estudiar o a trabajar también. Y toda la estructura social no está hecha para nosotras. Los programas de estudio están pensados para los hombres, los periodos laborales también. Bien, entonces yo lo que les sugiero es que pidan ayuda. Tenemos que presionar a las autoridades para que haya becas más prolongadas para las chicas que quieren hacer posgrados, porque para ser científico hay que hacer una licenciatura, un posgrado, una estancia doctoral, ponerse a hacer investigación. Así es que yo les sugiero primero que ayuden a estas iniciativas para favorecer a las mujeres, pero que pidan ayuda. No están más acostumbradas las mujeres a pedir ayuda. Yo pude hacer todo lo que hice porque mi suegra me ayudaba muchísimo con los niños. Yo tenía empleadas domésticas y pues estuve en un movimiento muy sencillito para lograr que las mujeres investigadoras tuviéramos dinero para guarderías para los niños. Éramos muy poquitas investigadoras. Estuvimos una manifestación como de 60 mamás con nuestros niños. Yo tenía dos bebés. La lactancia no es anticonceptiva. Se llevan 11 meses. Y fuimos a rectoría con nuestros bebés. Subimos al sexto piso y dijimos que queremos hablar con el rector. No nos recibió, nos recibió el secretario académico, pero al ratito pues algún niño empezó a llorar. Y se dieron cuenta de que pues sí, las mujeres investigadoras merecíamos tener guarderías. Y desde entonces nos dieron dinero para pagar guarderías. Así es que si quieren hacer todo lo que les guste en la vida, háganlo. Pero aprendan a pedir ayuda. Y si les gusta la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, el cómputo, van a conseguir buenos trabajos. Así es que no se rindan. Hagan lo que yo hice. Una vez dije cuando era chiquita, no me voy a dejar. Y desde entonces no me dejo. Adiós.